La matemática por su exigencia, muchas gracias. Un poquito más aprendí, pero siguió sin gustarme la materia. En última me recibí con las materias aprobadas, pero con un gran... Mi gusto con la matemática, con la ciencia exacta en general. Tuve un gran profesor de física, profesor de AN, señor total. También la física me costaba. Posiblemente las materias humanísticas te hubieran gustado más a vos, ¿no? Claro. La literatura, la historia. Me gustaba mucho el inglés. El inglés tenía un buen profesor. Si vos te acordabas, te repito, soy un joven que yo. El Luque. Luque era un excelente profesor que siempre recuerdo el primer día que damos todos unos pollitos que veníamos de quintos, esto, claro, que era el tiempo. Comenzó contando en inglés. Entró, dijo, good morning, y empezó contando en inglés. Siempre me gustó mucho esa materia y él era un buen profesor. Ahí no tuve problema, pero... Mirá, el último año cuando me quise ir a estudiar, necesitaba pasar marzo con... Me había quedado la materia previa. No previo, me había quedado marzo. Así que fue a ver con la profesora, con gran vergüenza. No es la juventud de ahora, que todos saben. Y le dije, mire, señor López, necesito pasar. Entonces la señora Pérez, si era, creo que no vive, me dijo, bueno, estudia esta bolicia, que eso era por bolicia, ¿no? Sí, sí, sí. Esta bolicia y esta bolicia. Yo te voy a preguntar un poquito de cada uno. No me pidas más de un cuatro. Pero más que suficiente, ¿viste? Así que, bueno, me preguntó y pasé. Y la verdad que estaba recontento. A los pocos días me fui a Buenos Aires y comenzó una etapa muy linda. En Servite, en esa vida junto a la publicidad, Hugo, fueron cambiando indudablemente muchos aspectos de la profesión por el mismo avance de la tecnología, ¿no? Es decir, el dibujante pasó después a sistemas de la computación y, bueno, la informática te llevó hasta niveles insospechados para un hombre que había iniciado su carrera en los años 60, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y fuiste aprendiendo con reticencias? ¿O te fue muy fácil adaptarte siempre a los distintos aspectos? No, no me fue fácil, no me fue fácil. Hablamos del diario, después de la radio, de la televisión, de internet, de tanta cosa. Claro, pero vos fíjate que yo te hablaba del diario La Hora. Yo diría que La Hora, por ejemplo, iba a la noche a ver cómo imprimían tipográficamente, el que armaba, el tipógrafo, el linotipo, armaban a mano, el plomo. Ahora, yo considero que la tecnología nos ha agilizado mucho los trabajos. El trabajo vos lo podés hacer en muchísimo menos tiempo con la tecnología. Lamento mucho el haber que se haya perdido, por ejemplo, los ilustradores publicitarios, que en este país hubo y hay enormes ilustradores publicitarios. Yo te mencioné uno que tuve la suerte de ser un amigo de él, Julio Freire. Pero había muchísimos, Panito Harvey, muchísimos, los Bertolini. Pero yo creo que eso se perdió. Se perdió porque la tecnología nos permite entrar al banco de imágenes que tiene Google. Entonces, dicho respetuosamente, robamos todo. Se roba, claro, sí, sí, entiendo. No solamente el empresario publicitario o el dibujante publicitario lo hace. Lo hace en muchísimo ámbito y rubro el robo por internet, ¿no? De tanta idea. A ver, está bien, cuando trabajás con un monto de inversión bajo, no te manejás como una empresa grande donde los montos te permitan moverte mejor económicamente. Cuando te pasa eso, eso soluciona muchos problemas. Te doy el apellido. Diga. Ostergeld. Héctor Germán o Estergeld. O Estergeld. Uno de los papás del Eternauta. Claro, era una serie del Eternauta muy bien hecha, muy bien dibujada. Una de las cosas que uno nos olvida, ¿no? Francisco Solano López, el dibujante. Años 53, 54, 55. Obrasero, la editorial. Obrasero. No, la revista. La revista, sí. La editorial de La Frontera. Podría hablarte toda una noche que le de este tema. Oestergeld desapareció en la época militar. Ah, mirá, no sabía eso. Él y sus cuatro hijas. No sabía eso. Su yerno y un nieto. Y qué otro referente, digamos, en la historieta, que es un tema que a vos te gustó siempre, Hugo, como dibujante, como personaje. El país tiene muchos, a ver, en la época de Hora Cero de Torral Frontera, Oestergeld lo que hizo es crear un grupo de, crear así es la palabra, un grupo de gente que lo ayudó a él en las historietas. Dicen, yo, Oestergeld, lo único que puedo, lamentablemente, nunca lo conocí personalmente, escuché una charla de él en la escuela panamericana. Era muy amigo de los Ripsy, que era un dueño de la panamericana. ¿Qué era sobre creación de historieta o algo así, tipo con una cultura apabullante? Era geólogo de Oestergeld. Su esposa, fue eso no hace mucho, Elsa Oestergeld, fue la única que recibió de manos de un militar arrepentido, su nieto vivo, que era un bebé. Que fue el último, un bebé, un año, dos años, que fue el último que vio con vida a su abuelo, Héctor. Claro. La señora Oestergeld también, escuché una charla de ella muy emotiva, por eso fue ella muy hacia acá. Pero fue un semillero, fue una, a ver, te puedo mencionar dibujantes, Arturo del Castillo, Hugo Prat, el mismo Solano López, José Muñoz, un tipo que, te cuento José Muñoz. José Muñoz se fue a Europa y con Carlos Zampallo hacen una dupla y hacen una pila de historietas con un estilo muy moderno, muy actual. Uno de ellos es, son vidas de músicos, Billy Holiday, algo sobre Carlos Gardel, yo tengo varios libros de ellos. Uno de los que quedó ahí, alumno también de la hispanamericana. Ya te vas a acordar, pero mientras tanto pasaron el tiempo popular como Divito, por ejemplo, con las famosas chicas de Divito. La creación de personajes, personajes como Ijitus y toda su familia, Manuel García Ferré. Después había un humorista en Clarín también, Nick, ¿es? ¿O Rep? ¿Cómo es el periodo? ¿Beauty? ¿Beauty? Bueno, no importa, es un humorista... Clarín tuvo bar, Clarín le dio cabida con la página, la contratapa que tienen ellos a muchos artistas. Claro, claro. El negro Fontana Rosa colaboré ahí. Claro. ¿Crist? Cris, ahí está el apellido de Cortito. Somos amigos en esa casa tan linda que es Facebook, bien usada. Sí, sí, correcto. Bien hecha la creación. Ya me entendés. Y dos por tres, hay un libro de él que se llama Homelaje a la historieta de Cris, que lo que menos tiene es la historieta. Tiene todas unas experiencias artísticas. Es un dibujante excepcional, pero excepcional, Héctor. Hizo unos trabajos con... Él estuvo muy amigo de otra persona que admiro muchísimo, siempre lo menciono, Carlos Alonso. Era alumno de él, había aprendido grabado con Carlos Alonso. ¿Carlos Alonso, el pintor? El pintor. Yo siempre le pongo por Facebook a Cris, tenemos amistades a distancia, le pongo pavada de profesor, tenés. Claro. Y este... y él... pero esos son todos cordobeses y rosarinos que... Bueno, perdón. Se mezcla todo. No, perdón por la interrupción, pero ya hablamos de los cordobeses, no dejemos de mencionar a Hortensia, por ejemplo, ¿no? O sea... Coñini. Coñini, una cosa que salió del interior y que tomó una fuerza nacional impresionante, ¿no? Y que dedicaba un poco al humor cordobés en la rutina. Fantástico. Bueno, Mafalda. Quino. Quino. En realidad... Filósofo, filósofo del humor. Claro, es cierto, es cierto. Quino. Vos sabés que yo, cuando estuvimos acá en... varias experiencias me dejó King, muy lindas todas. Claro. Una de ellas fue haberlo conocido y haber compartido tablera con él, pero de alguna manera, a Pedro Seguí, como mencionaste a Divito. Pedro era la mano derecha de Divito. Trabajó un ricotipo muchísimos años. Yo tengo en el estudio, que espero que un día vaya, le devuelvo el café. ¿Cómo no? Este... Tengo originales de Divito, de Pedro y varios más. Pedro había compartido... A ver, en aquel momento cuando Pedro vino a Tres Arroyos, pues tenía familia acá, Pedro. Su cuñado y su hermana vienen acá. Me... Lo invitan en Canal 7, Bahía Blanca. ¿Te acuerdas que había una repetidora? Sí, sí. Ahí estaba... La repetidora era Roque Lago Marcino, el gerente. Claro. Gran tipo. Amigo tuyo, claro. Un tipo más que inteligente, más que inteligente, el Roque. Y este... Lo invitan a un programa que hacía en Canal 7 al mediodía. Dimas Petineroli. ¿Te acuerdas? Dimas J. Petineroli, que vive en Venezuela. Sí. Vive en Venezuela. Sí. Yo no lo vi más a Petineroli. No, yo lo... Es amigo de un amigo mío. Ajá. Y se cruzan en mensajes... ¿Sigue haciendo pedido? Yo lo veo. No lo sé. Para no ser una persona. No lo sé. Sea su nombre grande, claro. Sí. No lo sé, pero vive en Venezuela. Bien. Hace muchos años. Se fue a la isla Margarita y después, no sé si sigue en Margarita o se vino a Caracas, pero sigue estando ella. Era un personaje en su momento aquí en Bahía Blanca y en toda la región y en la televisión también, ¿no? Y el programa este, que el canal se estaba administrado por Elsa Morel, yo lo llevaba a Pedro, yo tenía un FIA 600, hermoso auto, valga el aviso para FIA. Este... A ver, ¿por qué lo llevaba yo? No es porque tuviera tiempo y me sobrara dinero, no es porque tuviera tiempo y me sobrara dinero para echarle nafta. Era por las experiencias que me contaba a Pedro en los viajes. Claro, los 400 kilómetros. Dos horas de ida, un poquito más, dos horas de vuelta. Claro. Y Pedro iba y hacía un dibujo en vivo allí en el canal, le pagaban unos pesos que a él le hacían falta, como toda la gente que está dedicada a esto, y lo traía de vuelta. Almorzábamos juntos y lo traía de vuelta. Era todo un cúmulo. Él me contaba anécdotas de divito, de dibujantes que yo admiré siempre, pero no los pude conocer lamentablemente. José Luis Salinas, tipo una vida en Buenos Aires muy rica. Lamentablemente, y muy lamentablemente, no sé por qué divergencia con alguno de mis socios, Pedro se fue de desarrollo. Yo siempre lo añoré. Tuve contacto con él mucho tiempo y después me enteré. ¿Te acuerdas de Pueblo Lozada? Sí, sí, claro. ¿La caballería Lozada? Sí, 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 me acuerdo. Pueblo me contaba que lo había encontrado a Pedro en Caminito, ahí en La Boca, haciendo dibujos y vendiéndolos. Más allá de que tiene el respeto por la honorabilidad de ese trabajo, tenía una profunda tristeza. Claro, claro. Un tipo que había dibujo. ¿Vos mirás cómo dibujaba? Yo siempre cuento que él usaba plumas para dibujar, las famosas plumas guillotes. Sí. Y él no limpiaba la pluma como hacemos todos los tontos para dibujar y hacemos rayitas, él hacía caritas. Yo tengo algunas guardadas. Caritas, manitos, chicas. Con eso sacaba la tele. No era un genio. Hugo, me voy a otro aspecto de tu vida muy valioso, muy importante, como es el del artista plástico, el pintor, que tiene tantos premios, ¿no? Hasta has ganado premios en salones importantísimos. Tienes muchos. Y tus pinturas, quién sabe por dónde andas, porque uno deja, entrega su pintura y no sabe dónde va, ¿no? ¿Sabés de alguna que esté muy lejos de aquí? Mirá, en un arte va, que estuve allí con una ley de Tandil, se compraron dos trabajos para Estados Unidos. Me acuerdo siempre que era un programador de computación. Después se vendió uno que fue a... Bueno, yo estuve... El crítico de arte, lamentablemente a mí me falleció, Guillermo Huaytelo, estuvo muy conocido. Me vio unos trabajos míos, una exposición de telefónica aquí en el Mulasi, y lo invité a mi taller, en aquel momento estaba en Belgrano. Y don Guillermo fue a conocer mis dibujos, no dijo nada. A los cuatro o cinco días, también recuerdo la emoción, tengo guardado el... La publicación. Me mandó... Sobre, carta, el correo. Ah, sí, sí. No era el mail. Sí, ahora lo único. Eso, mucho gusto, me firma acá, le firmo ahí. Miro, Guillermo Huaytelo. Abro, amigo, lo invito a un salón internacional en Santo Domingo, República Dominicana. Este, sus dibujos, no sé qué, bueno, no importa. Sí, sí, elogio. Le digo, y me dice abajo, si usted no puede viajar por razones económicas, yo estoy dispuesto a conseguirle un crédito en... Por el Fondo Nacional de las Artes, era integrante del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, contesté a todos que sí, 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 sí. Le digo, es más, voy a ir a Buenos Aires y le voy a llevar lo que yo proyecto llevar como dibujo, para que usted me diga si le parece bien. Le llevé cinco o seis dibujos en la fotografía, obviamente. Me seleccionó tres y mandé esos tres a Santo Domingo, con la mala experiencia que yo no sabía, que no se podía dibujar sobre un elemento rígido, sobre un soporte de cartón. Ah. Y sacarlo del país fue una historia y todo, bueno, no importa. Me ayudó la Municipalidad de Desarrollo a sacarlo de aquí, y sacarlo de Argentina. Sí. Y viajé, viajé a Santo Domingo a ver el salón aquel, este, nunca más recoprí los dibujos. ¿Quién agarró? No sé, deben estar allá, me imagino. Les he escribido tres veces, me contestaron que los dibujos estaban expuestos allí en el salón, y que pertenecían a esa fundación. No sé por qué. Hablando de exposiciones, ha participado múltiples exposiciones en distintos lugares del país, de la provincia, ¿no? Sí, muchas. Azul, Bahía Blanca, Buenos Aires, Tandil. Me quedó más de plata siempre pendiente, Héctor. Nunca, nunca pude entrar en más de plata. Este, pero ahora sí, me ha dado mucha satisfacción el tema de, a ver, es lo que realmente siempre me gustó hacer, viste. Sí. Pero, también es lamentable, es que no, no se puede vivir de eso así, no se puede... No. Claro, y no hay, no hay demasiados mecenas para este tipo de cosas. Yo... No, ya no. Creo recordarlo con Pepe Cadena, que... Pepe Cadena me ayudó mucho. Claro, yo ponía algún dinero para realizar estas muestras y... No, no. Mucho más, ¿no? No. 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 No.